Ahora, imagínense, no sólo querían más dinero las empresas para construir la refinería de Los Bocas, sino que no entregaban en este sexenio la refinería. Bien, nosotros ya vamos a tener la refinería, va a empezar el periodo de prueba, yo espero que para finales de año, principios del año próximo. Ah, porque eso es lo otro también, están diciendo que no va a haber producción hasta el 25, no, vamos a producir el año próximo a toda la capacidad en Los Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes. Puede ser diciembre, puede ser el año próximo, es un periodo de pruebas. Cuando se inauguró la última refinería que se hizo en Salina Cruz, creo que llevó como un año, el periodo de prueba, esto en 1982, porque es un proceso de integración, ahora que vamos a ir se van a dar cuenta de lo que es. No tienes una foto de la refinería, cómo está, es una gran obra para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir en esa refinería el 20, 25 por ciento de toda la gasolina que consumimos en el país. Y les comento algo para ver si me replican los expertos. del financiero, miren eso, es una obra magna. ¿En cuánto tiempo? Tres años y medio. ¿En dónde hacen eso, en qué lugar del mundo? Pero en vez de estar diciendo que esto nos da independencia y seguridad, que no estemos padeciendo lo que lamentablemente están padeciendo los consumidores en Estados Unidos, en vez de de eso, atacar. Atacar. Acaba de plantear el presidente Biden que va a a otorgar un subsidio a las gasolinas en Estados Unidos. Tres meses. Y ojalá y se lo aprueben, porque tiene que pasar todavía al Congreso. Y con todo respeto hasta los legisladores de su partido no le ayudan. Hay un señor ahí Menéndez, ya es hasta escritor del Reforma, que es de su partido. Pero como son 50 senadores, 50 y 50, miren, ahí está Bob Menéndez, de ayer en el Reforma, este señor amenaza y chantajea. Este fue el que influyó más para que no se invitara a todos los países de América a la cumbre, amenazando que si se les invitaba él dejaba de votar por los demócratas. Y como está parejo 50-50, su voto es determinante. pero no sólo en este caso cuando la aprobación del plan de infraestructura para el gobierno de Estados Unidos, también legisladores del Partido Demócrata regateándole el apoyo al presidente Biden. Nada más que el presidente Biden es un buen político y un buen ser humano, pero abusan todos ellos. Puro ventajoso, bueno, ojalá y apoyen al presidente y apoyen inclusive a su partido. Ellos están llevando a el fracaso a su partido y no ayudan al presidente. Ojalá y pronto aprueben lo del subsidio. Hay un asunto de fondo, una vez aquí lo tratamos, pero esto, decía yo, tiene que ver con el debate con expertos. ¿Se acuerda que decían que para qué el petróleo y para qué las refinerías? había un político mexicano, conservador, joven, muchacho todavía, que decía que ya venían los carros eléctricos y por qué nosotros apostábamos al petróleo y a las refinerías. Pues eso mismo en abono a esa opinión se generalizó en el mundo con especialistas, expertos, con especialistas, empresarios, políticos y se dejó de invertir en refinación. lo mismo se dejó de invertir en plantas de liquefacción y en transporte de gas. Y ahora ¿qué sucede? que se puede tener crudo pero ¿cuánto lleva rehabilitar o construir refinerías? Porque ni modo que le van a poner crudo a los automóviles. y lo de que los carros iban a ser eléctricos pues ya lo son en algunos lugares de Estados Unidos pero en una proporción menor eso lleva tiempo por eso no se debe elevar la técnica a rango supremo cuando se trata de gobernar los pueblos es necesaria la política el noble oficio de la política la política que es manejo de los tiempos entre otras cosas entonces ahora ¿cómo se lleva gas a Europa? si no hay plantas de liquefacción porque no se invirtió ¿cómo se procesa el petróleo crudo primero extraerlo lleva tiempo y luego procesarlo y si requieren las refinerías pues esa es la crisis que hay ahora entonces eso es lo que puedo decir de dos bocas nosotros actuamos de manera precavida y tenemos ya capacidad para producir el doble en las seis refinerías que existían estamos por iniciar las pruebas en la refinación de refinación en Dos Bocas compramos Deer Park también para 340 mil barriles y ya estamos trabajando ya se iniciaron los trabajos en una coquizadora también para producir gasolina y estamos a punto de iniciar otra coquizadora para procesar todo el petróleo crudo en México todo lo que se extraiga cerca de un millón 900 mil barriles y todo convertirlo en gasolina en diésel en turbosina y ser autosuficientes todo dedicado al mercado interno 2 1 2